Nos mantenemos sobre informaciones que trascienden desde la zona norte del país en esta ocasión con información muy alentadora, ya que Cortés presenta un descenso del 6% en los casos del COVID-19, así lo afirman las autoridades de salud. El porcentaje que tenemos es de un 6%, si bien es cierto, lo pueden ver poco, pero para nosotros es sustancial. Ojalá Dios quiera la tendencia siga igual, pero como le digo, aquí depende muchísimo del comportamiento, del autocuidado, de la conciencia de todos y cada uno de ustedes. ¿A qué se debe, doctor, este logro de esta reducción de casos? Hay varios factores importantes. Uno de ellos es el trabajo arduo que se está haciendo desde un inicio con los equipos de respuesta rápida diseminados en todos los municipios del departamento de Cortés. Otro es la reapertura de otros trajes, que con esto la población tiene más acceso a poder llegar cerca de su hogar. La otra es lo de las brigadas médicas, que es algo muy, pero muy importante, y no podemos desconocer que la población ya esté teniendo un poco más de conciencia. Ya la apertura para nuestros colaboradores es mejor. Obviamente están viendo que este virus, desgraciadamente, es letal. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy anuentes a dejar entrar a nuestro personal, cuyo único objetivo es cuidar y velar por la salud suya y de sus seres humanos.